Y ahora queremos presentarles a Prilia, que es una línea de motos italiana de alta gama, y por eso nos vamos a conectar con Juan Monsalve, que es el gerente general de Mobility. Además es motero y miembro del clan de Moto Guzzi. Bienvenido en boga, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio, bienvenido. Buenas noches María Antonieta, qué gusto, qué gusto poder compartir con ustedes esta gran noticia, esta gran novedad, que nos llena de alegría en el momento que vivimos ahora, un escape para la adrenalina que tenemos, para la gana de divertirnos que tenemos, y traer una marca tan icónica, tan especial como es Prilia. ¿Cuáles son las características principales de la marca Prilia, si nos puede contar un poco más? Prilia es el brazo deportivo del Grupo Piaggio, es el brazo moderno del Grupo Piaggio, donde se lleva a cabo todo el desarrollo de la tecnología, donde está lo último en tendencia, en donde tenemos las motos más nuevas, más desarrolladas, con más apoyo tecnológico. Prilia tiene unas motos increíblemente deportivas, que buscan generar en nosotros esa necesidad, o satisfacer esa necesidad de generar adrenalina y de divertirnos. ¿Cuántos modelos posee y para qué tipo de terrenos? En este momento estamos con varios modelos, modelos para línea asfalto, para pista, y un modelo en especial que es un modelo aventura, un modelo de la línea Touareg, que es una moto recién lanzada a nivel mundial. De hecho, estas motos son las primeras que llegan al continente americano. Hemos tenido la suerte de que seamos del primer país en poder recibirlas y en poder lanzarlas. Es el famoso modelo Touareg, que es una moto de aventura, modelo 660 centímetros cúbicos, perfecto para paseo, para viajes. En cuanto a tecnología, ¿qué ofrece Aprilia? Aprilia tiene lo máximo en tecnología, lo mejor en modos de manejo, en apoyos electrónicos y digitales, para que el manejo este sea mejor, para que se pueda controlar todos los modos de tracción, los modos de freno. Entonces, tiene la punta de la lanza en tecnología. Aprilia está en el MotoGP y de allí viene el desarrollo de todo lo que es apoyos tecnológicos para el manejo. ¿En qué rango de precios están, como para tener una idea? Están alrededor de los veintiún mil dólares, veintiún mil quinientos dólares, veintiún mil novecientos, veinte mil dólares, dependiendo del modelo. Aunque también tenemos unas motos para pistas sumamente, sumamente avanzadas. Tenemos una moto modelo Factory, es decir, diseñada ya para una competencia formal, y esta es una moto para pista, para correr y llevar cocha, en algunos de sus eventos de velocidad. O sea, tiene un costo mayor. Ok, también quiero contarles que se realizará en Cuenca el lanzamiento oficial. Así que, coméntenos usted, ¿qué han preparado para esta noche que será realmente especial? Una gran fiesta, una gran fiesta. Esperamos el día de mañana, la noche de mañana, tener aquí a un grupo de amigos que vengan y disfruten de este lanzamiento. Esperamos tener allí la presentación de todas las motos, que las personas puedan verles, que puedan sentirles, que puedan observar los finos acabados, los detalles constructivos del diseño de una marca italiana. Todo esto está listo para mostrarse mañana. Es un ambiente especial que hemos preparado. La tienda de Motoguzzi en Cuenca es una tienda icónica, y la línea de Aprilia y la línea de Vespa, que también están aquí. Hemos preparado un rincón más moderno, más contemporáneo, para poder tener esto aquí. Entonces, es también el lanzamiento de nuestra nueva línea, nuestro nuevo segmento de tiempo. Las personas que quieran conocer las motos, ¿dónde deben acudir? Nosotros estamos ubicados en la avenida Lorenzo Piedra y Julio Matobella. Esto es 100 metros detrás de lo que conocemos en Cuenca como la Escuela Panamá en la calle Revigio Crespo. Estamos en el medio de todo, de todo el ruido. Allí estamos ubicados, tenemos un local muy icónico, muy lindo, una tienda especial. Esperamos que todo el público que está en posibilidad de visitarnos, nos visite. Perfecto. ¿Y cuál es la página web, de pronto, para poder ingresar también en línea? Nuestra página web es mobility.com. Estamos allí listos con toda la información. Están ahí todos los modelos, están ahí todos los precios, están ahí todas las características de todos los vehículos que vendemos. Creemos que la información tiene que estar allí para que todo el mundo se sienta cómodo en la búsqueda de la misma y que no exista ningún misterio en el camino. Claro que sí. ¿Y usted ofrece un servicio post-venta? Tenemos un taller especializado en Cuenca y tenemos ya talleres especializados en Guayaquil y Quito, un set amplio de repuestos. Usted bien dijo al comienzo, María Antonieta, que somos un grupo de amigos moteros, somos motociclistas. Para nosotros es fundamental el servicio. Es fundamental que la moto siga paseándose y que si tienes algún inconveniente, que tienes una caída, que tienes alguna cosa, la puedas arreglar rápidamente y puedas seguir disfrutando de la misma. Entonces tenemos una firme convicción de que el servicio es muy importante. Eso es lo que creemos de nuestra mayor fortaleza. Muchísimas gracias realmente por acompañarnos. Es un gusto conversar con ustedes, saber un poquito más de la marca. Les deseamos el mayor de los éxitos y que les vaya de maravilla. Muchísimas gracias, María Antonieta. Muy agradecido por este tiempo que nos permite compartir con sus amigos, con todo el mundo. Estamos felices de tener la marca aquí. Creemos que es un motivo de celebración y por eso queremos celebrar con todo el mundo mañana. Éxitos, éxitos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Adiós. Bien, amigos televidentes, les recuerdo que tenemos nuestra página web www.telerama.es donde ustedes pueden ingresar. Si de pronto no están en casa, no hay ningún problema, precisamente a través de la web pueden vernos en vivo. Solo tienen que hacer clic ahí en En Boga y están listos para tener al alcance de sus manos pues toda la información del programa. Pueden seguirnos también en arroba en boga empresarial en nuestra cuenta oficial de Instagram.